¡Muy buenas! ¡Hostia! ¡Spamppi! 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 ¡Vamos! Y me lo quita ¡Tú piensas madre! ¡Hostia! Perdón, 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 perdón Perdón ¡Eh! ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y somos aquí Es un nuevo video más para el canal Y en este caso, como veis Estamos con un operador Bueno, que no me han dejado Sider o Spam porque quería hacer la intro Y no me han dejado Estamos con un operador que actualmente No lo utiliza Ni Dios, ¿vale? No lo utiliza ni Dios No lo utiliza absolutamente nadie Porque es un operador Que no está hecho para lo que Se propuso Que iba a ser ¿Vale? Es un operador el cual tiene muy buen armamento Tiene muy buena Utilidad Pero no tiene muy buena habilidad Y en este caso, como bien habéis visto Al principio del video Estamos con Finca, señores El presunto support En ataque que iba Pues a ser el 2.0 En ataque, como he dicho Sería, lo hicieron para curar Para hacer support en ataque Y la verdad es que han hecho todo lo contrario Han hecho un operador totalmente distinto Han hecho un operador que tiene un armamento impresionante Y una utilidad impresionante Porque tiene granadas Pero para lo que se hizo Que es la habilidad Y ya sabes que en Nuevo Sheet La habilidad de los personajes Es el 70% de los personajes Y es por lo que se utilizan los personajes No ha sabido Utilizar la gente No ha sabido El tema de Asemejar Asemejar Es la palabra Creo que si no lo sé Sinceramente no tengo ni puta idea Que no lo han sabido Juntar con el juego en sí La verdad es que Un support en ataque Un dock 2.0 Ni mucho menos tendría Que ser como es ahora Finca Y por eso no se utiliza Yo siempre he dicho Que dock En vez de tener Tres chutes O tres Pues eso Tres jeringas Debería de tener dos Pero bueno Es lo que tiene Es lo que hay Y la verdad es que Pues lo que os iba diciendo Finca es un operador muy bueno Finca es un operador Que tiene una utilidad Impresionante Pero La habilidad no ha terminado De cuajar No ha terminado De asemejarse No ha terminado De juntarse A los otros operadores De Rainbow Six ¿No? Y por eso Pues prefieren llevarse un bug Prefieren llevarse un Sledge Una Ivana Un Zermite Sabe lo que te quiero decir Pero bueno Es lo que tiene Y lo he hecho Me la he cogido Más que otra cosa Porque Es algo Tío pero esto Que es Tío esto No entiendo Me tiene un smoke aquí Vamos a matarlo Tío Vamos a matarlo A ver La puerta de la puerta No tenemos a nadie Aquí tampoco sale nadie Pero es lo que iba diciendo Se prefiere Coger a otro personaje Que a la propia finca Porque como digo Su habilidad No es nada Del otro mundo ¿No? Y como digo Pues la verdad Es que No es que haya defraudado Pero sí que es cierto De que no ha terminado Pues de gustar Como iba A hacerlo ¿No? Porque un personaje Un defensor Un atacante Perdón Que sea support Cuidado 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 Porque Porque es la hostia Pero bueno Vamos a hacernos aquí La runa Atento Atento a la jugada ¿Eso es? Eso es Eso es Último chute Eso es Vamos Vamos Impresionante La verdad que sí Impresionante Oh cárgatelo tú Si quieres cárgatelo Mira Yo voy a estar aquí Esperando Y te voy a matar Al cabrero amigo Si voy a ir por aquí ¿Vale? Sí Sinceramente Mirad Un cuadra de esa Me la ha pegado Vamos ahí Y como iba diciendo Finca es un personaje Que como digo No se utiliza A día de hoy Por el tema de la habilidad Tiene muy buen armamento Tiene dos armas Que son la hostia Y se ha utilizado En el competitivo muchísimo Porque tiene un armamento Que es la hostia Quiero decir El armamento de finca Es muy pero que muy bueno No se utiliza A día de hoy Por como digo El tema de la habilidad ¿Vale? El tema de la habilidad Es nefasta Para lo que se hizo Porque eso sí Está muy bien De que te quites Recoil Está muy bien Pero sin más Sinceramente Sin más Yo prefiero otra cosa Y la verdad Es que por eso No termina De cuajar No termina De utilizarse De llegar al peak Por así decirlo Y por eso No se coge tanto Hace un tiempo Hablaron de un rework Dijeron Ubisoft De que le iban a hacer Un rework al operador Pero bueno Ahí se quedó la cosa Por mí Ojalá La verdad es que Un cambito Un cambito No Cambito Yo me flipo Yo me monto aquí En mis palabras Yo me creo en mis palabras La hostia Pero un cambio Un cambio Sí que es cierto De que le ayudaría muchísimo Como el pequeño cambio este Al Al castle ¿No? Cambiando en el tema De De la De la escopeta Recortada ¿No? Que eso la verdad Es que es un punto Muy positivo La verdad es que Hace que el operador Se utilice mal Pero yo creo que A este operador Lo que le falta Antes que armamento Y tal Yo creo que le falta El tema de la habilidad Yo creo que Tendrían que hacer Como un bachanga Y es Cambiar de total La habilidad Yo se cambiaría total Y hacer que Finca Sea un support De en realidad No sea pues Yo que sé Sabes Este no es Ni un support Finca Ahora mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es muy XD Es muy XD Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Pero como digo Vamos a aguantar Porque quiero llegar A los 10 minutos De vídeo Y eso gente Dejadme los comentarios Que pensáis Un like Una subvención Se agradece Y poquito más Que deciros Eh Poquito más Que deciros De círmelo Comentarios Que pensáis Que pensáis Ya sabéis Que a mí me gusta Hablar de estas cosas Mucho Y bueno Pues veremos Saber 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 Que hacen La verdad Es que yo Un reward A la habilidad Si que se lo haría Pero bueno Lógicamente Está en las manos De Ubisoft Esto no es cosa mía Yo simplemente comento Yo simplemente Doy mi opinión Y ya está ¿Vale? ¿Qué pasa? Bien por allí Bien por aquí Se van para arriba Se van para arriba Vamos señores Que tengo que comer Eh Que hay que llegar A los 10 minutos ¡Ley! Vamos señores Vamos ¡Let's go! Ahora sabe que podemos hacer Mira me viene uno Por ventana Vamos a aguantar Pero de hecho gente La verdad es que yo Pienso así Y yo sé que Ubisoft No le gusta Que lógicamente Hayan operadores Que Lógicamente Hay operadores Que se tienen que Intrificar más Uno menos Porque sinceramente Está en el meta Del juego ¿No? Pero a lo que no le gusta Ubisoft Es llegar al punto En que el 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 Hostia Por quedarme quieto El El operador Que Llegar al punto Al que Al operador Que no se utilice ¿Sabes? Ese es el punto Que no quiere llegar Ubisoft Y lógicamente Ninguna compañía De un juego Quiere sacar Un operador Quiere Trabajar Con un personaje Para que Meses después No se utilice ¿Vale? ¿Es un ciber? ¿Es un ciber? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Lógicamente Pues Ubisoft No quiere Nice No quiere que Sus personajes No se utilicen Lógicamente Como digo Tienen que haber Operadores Que se utilicen más Que se utilicen menos Pero Operadores Operadores Que no se utilicen Como puede ser Guardian Operadores Que no se utilicen Como puede ser Finca Son operadores Que lógicamente Ubisoft No quiere tener ¿Vale? No quiere tener Y en un futuro Estoy 100% seguro En que le van a En que le van a hacer Un reward ¿No? Porque lo necesitan Porque son personajes Que lo necesitan Y son personajes Que tienen que utilizarse Más ¿No? Y yo con esto Me despido Lo he dicho Es mi opinión Me gusta hablar De estas cosas En directo En vídeos Saber ¿Qué opináis vosotros? Así que Nada mi gente Yo con esto Me despido Un like Como he dicho Y una suscripción La verdad Es que se agradece De corazón Y ahora sí que sí Me despido Un besazo para todos Y nos vemos En el siguiente Diría directo Os vemos gente Adiós Adiós Gracias por ver el video.